¡Hola a todos! Soy TheMas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, quien está fenomenal, quien hoy se dio a dormir con una sonrisa que no le entraba en la cara, eh, Jason Taito, únicamente 23 añitos de edad, pero este día tenía que llegar a anotar 60 puntos, ¿cuántos? ¿En cuántos vídeos he dicho que algún día Jason Taito anotaría 60 puntos? A ver, no únicamente lo decía yo, eh, seguramente tú también, porque veías la capacidad anotadora de este jugador, el talento único y esa capacidad de hacer diferentes movimientos que destrozan a las defensas, pues eso era completamente inevitable. Ha llegado el día, Jason Taito en la victoria contra los San Antonio Spurs en la prórroga, anota 60 puntos, 21 de ellos fueron en el último cuarto y 10 en el tiempo extra, además con un 54% de acerto en ceros de campo, 5 de 7 en triples, 8 rebotes, 5 asistencias, un tapón y 0 pérdidas de balón. Es el segundo jugador de toda la historia de Boston Celtics con al menos 60 puntos, ¿quién fue el otro? Pues la grandísima leyenda Larry Burge, es un Taito mientras formar parte de un club muy selecto y muy privilegiado. Y atención, hemos dicho que no ha cometido ni una sola pérdida de balón, los únicos jugadores que han firmado partidos de 60 puntos con 0 pérdidas son Carmelo Anthony y el amigo Clay Thompson, pero la cosa no termina aquí, no únicamente hemos de sacar esos 60 puntos, esa victoria, sino la manera de haber ganado ese partido, tremenda remontada. Remontan 32 puntos, la segunda remontada más grande en la NBA en las últimas 20 temporadas, cuál fue la primera Sacramento Kings hace unos añitos que lograron remontar una diferencia de 35. Al inicio de este partido, Boston Celtics estaba mal, había nabuchillos, la gente había perdido la esperanza, pero amigos, es la NBA, es la mejor liga del mundo, donde siempre acaban pasando cosas tremendas, donde lo imposible puede ser posible, donde las fantasías se pueden convertir en realidad. Y madre mía, qué regalazo ha hecho Jason Tatum en forma de baloncesto. Más regalos volvió LeBron James después de estar que ha estado 6 semanas fuera, yo que sé, ha sido el periodo de tiempo en el que LeBron James ha estado durante más tiempo fuera, ¿no? Ahí nunca ha tenido grandes lesiones, por suerte, vamos a seguir tocando madera, esperemos que pueda tener una recta final de carrera bien sana y que nos siga haciendo disfrutar con su talento, pues regresó con 32 minutos y 16 puntos, pero perdió contra los Sacramento Kings, le falta pillar ritmo a LeBron James, nos dejó ahí algunas cosas que decías, madre mía, LeBron, concéntrate un poco, quiso hacer un pase sin mirar a lo Magic Johnson y ese pase un poco más y le da, yo que sé, a una persona que había ahí por el banquillo al árbitro, no sé a quién, un pase bastante malillo, pero bueno, también falta pillar ritmo al equipo. Sobre LeBron James comentó que tenía ahí molestias, que todavía estaba ahí notando en esa zona afectada como un tirón, ¿no? Como algo que le apretaba y que no estaba muy cómodo y luego comentó unas palabras que nos han dejado un poco mal, ¿eh? Una cosa también esperada, van pasando los años, el físico pues poco a poco se va machacando y dijo que no cree que vaya a estar ya nunca más al 100%, pero bueno, un LeBron James al 95, al 90%, sigue siendo ahí un auténtico animal. Gran último y decisivo cuarto de Sacramento Kings para conseguir la victoria, una victoria que podría haber sido para el equipo angelino, pero LeBron James falló ese tiro ganador, destacar los 23 puntos, 10 asistencias, el doble doble del rookie Tyrese Colliburton, un jovencito que está llenando de esperanza y de ilusión a los fans del otro equipo de California y quien está llenando de ilusión a los fans de Wizards y a los fans de los triples dobles y a los fans del baloncesto potente es Russell Westbrook, que está ahí a full al 100%, está concienciado, quiere conseguir sí o sí el récord de más triples dobles en esta campaña, no va a tener paciencia para esperarse en el próximo año, otro triple doble más en la victoria contra Cleveland Cavaliers, está únicamente a 5 de superar a Oscar Robertson. Sobre Westbrook vamos con unas palabras de Kendrick Perkins que han generado bastante polémica, Perkins dijo que Westbrook pues mejor que Iverson, no que se va a retirar siendo un mejor jugador que Allen Iverson, la polémica aquí ya está servida, si alguien quiere participar en este debate por favor dejadme un comentario, pero yo al menos a día de hoy veremos lo que considera Westbrook antes de que se retire, a día de hoy yo me quedaría con el amigo Allen Iverson, vamos ahí con un gran datazo de ESPN, el amigo Russell Westbrook se convierte en el segundo jugador de toda la historia, que en un mes de competición ha conseguido al menos 200 rebotes y 200 asistencias, ¿quién fue el otro en conseguir esto? Pues Oscar Robertson, pero no en una ocasión, sino hasta en dos ocasiones diferentes, pero bueno no retes a Westbrook, porque cualquier récord que le pongan ahí por delante en plan, oye, eso no lo vas a conseguir, Westbrook va a hacer todo lo posible para acabar consiguiéndolo y para cerrarte la boca, volvió Colin Sexton con 22 puntos, y hablando de la cifra 22, Kevin Love en este partido, 22 minutos, pero 0 puntos, 0 de 0 en teros de campo, 0 de 0 en triples, no intentó absolutamente nada, pero Kevin Love, ¿qué estás haciendo por favor? Kevin Love, venga va, vamos a hacer ese cambio de mentalidad, volvió también Anderson Varejao, salió esa noticia que nos dejó a todos bastante sorprendido, Cleveland Cavaliers ficha para lo que resta de temporada a Varejao, que no juega en la NBA desde el 2017, bueno, hay diferentes lecturas que se van comentando por ahí, una que creo yo es que al final Anderson Varejao pues tendrá un papel como asistente de Cleveland, ¿no? Lo veremos ahí con el traje en el banquillo ayudando al entrenador y siendo pues un entrenador asistente, venga va, de Anderson Varejao, un jugador que ya está muy cerca del retiro, vamos a ese grupo de jugadores que están ahí en activo y que están peleando para conseguir el MVP, tenemos nueva actualización del premio más importante a nivel individual, yo únicamente espero que MichaelSigrayDeNDA.com haya puesto a Julius Randle en ese top 10, si no está, pues mal, tendremos un problema importante, aquí tenéis la foto, y sí queremos a Julius Randle ocupando esa octava posición, bien, 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 empezamos bien el fin de semana, y bueno, el top 5 lo formaría Nikola Jokic, una semana más siendo número 1, si no se lesiona y si Denver Nuggets y Jokic siguen con este mismo nivel mostrado durante la temporada regular, pues seguramente el premio será para el jugador serbio, y ya sabéis que se convertiría en el jugador que ha sido elegido más lejano en el draft en ganar este premio, posición 41, y bueno, en la segunda posición, Joel Embiid, Giannis, Chris Paul y Luka Doncic, que alegría también ver a Chris Paul en ese top 5, ocupando la cuarta posición, súper contento por Chris Paul, totalmente merecido, y ojo con Chris Paul, ojo con los Phoenix Suns, porque tenemos nuevo líder en el duro oeste, en el Wild Wild West, los Phoenix Suns ganan a Utah Jazz por 21 puntos de diferencia, no está Donovan Mitchell todavía, y Phoenix Suns ocupa esa primera posición, 31 puntos de David Booker, con un 68% de acierto en tiros de campo, que también nos dejó ahí una acción, vaya bailecito le hizo a Rudy Gober, en plan, madre mía Gober, y tú eres el dos veces mejor defensor de la competición, y vas a ganar este premio, mira lo que te acabo de hacer, y te voy a dar un mapa, para que encuentres un poco el camino y la solución, y no te vuelvas a perder, destacar los 18 puntos de Mikael Ritchies, que atención, según Jack Lowe, los ejecutivos rivales esperan que vaya a firmar un contrato, de 20 millones por temporada, y quien puede firmar un grandísimo contrato, cuando le toque, es Trey Young, que hoy volvió, con 32 puntos en la derrota, contra los Philadelphia 76ers, y especial atención, a lo que vamos a comentar ahora, que proporciona ESPN, es el partido número 58, de Trey Young, con al menos 30 puntos, que significa eso, que iguala a Bob Petit, como el jugador de Atlanta Hawks, con más partidos de 30 o más puntos, en las primeras tres temporadas, un dato que da miedo, para las defensas rivales, por lo que está dando miedo, son los Philadelphia 76ers, 7 jugadores por encima de los 10 puntos, también lo que da miedo, es la defensa que aplican, con Ben Simmons, con Joel Embiid, con Matt Stiebel, que se fue hasta las 4 recuperaciones, y luego si añades, que tienes a un Dwight Howard rejuvenecido, pues amigos, Philadelphia 76ers, ya se está preparando, ya está ahí, con esa concentración, con esa mentalidad, de intentar hacer algo histórico, este año, tienen una oportunidad, bastante considerable, de levantar, el premio más ansiado, por todos los jugadores de baloncesto, y los Philadelphia 76ers, se van acercando a esa primera posición, hoy Philadelphia ha ganado, y quieren aprovecharse, de la derrota que han sufrido, los Brooklyn Nets, contra Portland, y Blazers, el único miembro activo, del Big 3 de Brooklyn, fue Kyrie Irving, nos tuvo Durant, nos tuvo James Harden, por lo que sí que estuvieron, fueron esos 8 triples, de Damian Lillard, que lo acompañó con 32 puntos, y un triple ahí, lanzado prácticamente, desde su casa, una victoria clave, para acercarse ya directamente, a los playoff, y evitar el torneo play-in, hablando del play-in, hay un equipo que, se va alejando, Chicago Bulls, que todavía siguen, sin Zach Lavin, pero hoy han perdido, contra unos mil walkiebacks, que no pudieron contar, con la presencia de Gianni Santetokounmpo, ya sabéis, que el dios griego, se reagravó, esa lesión, esos problemas en el tobillo, tiene un esguince, y dentro de la organización, hay la sensación, de que no va a ser, algo grave, pero bueno, tendremos que seguir, estando bastante atentos, no estuvo Gianni Santetokounmpo, pero quien sí que estuvo, fueron los otros jugadores, mi walkiebacks, tiene una bonita profundidad, 44 puntos, de Middleton, y Brook López, y también destacar, este año, de Bobby Portis, de poco se está hablando, de este interior intenso, y el último partido, fue la victoria, de unos Grizzlies, que poco a poco, se van consolidando, como un equipo miembro, de ese torneo, del play-in, ganan a Orlando Magic, los dejan a 75 puntos, madre mía, Orlando, que bochorro, que espectáculo, lamentable, fallando absolutamente todo, unos porcentajes pésimos, bueno, de hecho, Orlando Magic, al igual que Detroit Pistons, ya están eliminados, de play-off al 100%, y bueno, sobre este partido, vamos a destacar, algo interesante, lo más bonito, el gran titular, la gran jugada, que tremendo vuelo, de Jamoran, haciendo un windmill, un molinillo en el aire, en un alió, poniendo la cabeza a la altura del aro, por favor, Jamoran, vete ya, al concurso de mates, atención con esto, de Mark Berman, los New York Knicks, estarían esperando su oportunidad, para conseguir a Damian Lillard, ese probablemente, estarían dispuestos, a traspasar, tres o cuatro primeras rondas, pero, les gustaría quedarse, a R.J. Barrett, y a Ovid Open, hombre, yo pienso un momentito, Damian Lillard, New York Knicks, siempre y cuando New York Knicks, tenga, un equipo ahí, más o menos interesante, y no me disgusta la idea, pero antes de verlo en New York Knicks, me gustaría verlo a Damian Lillard, en un equipo ya más hecho, y en un equipo, que le dé bastantes más garantías, de poder ganar, ese anillo, y terminaremos con Carl Anthony Towns, información de Eric Pinkus, cada vez, más equipos, están ahí, observando el futuro, del interior de Minnesota, de Carl Anthony Towns, la conversación, de que Anthony Towns, quiere ir a otro equipo, aumentado de una manera drástica, en este año. Bueno cracks, hasta aquí el vídeo de hoy, toca el vídeo que ayuda a ir sacando más, un abrazo para todos, un saludo para todos, si quieres uno, déjame un comentario por aquí, hoy un saludo global, sois enormes, gracias por tu apoyo, suscribiros al canal, que estamos ya cerca de llegar, a los 400.000 suscriptores, tendríamos que hacer algún sorteo, creo yo, ya sería hora, y nada, un abrazo y nos vemos muy pronto.